Nos llamaron de Astrid y Gastón, a decir que Gastón quería probar nuestra chela y todos estábamos en la chamba, tipo en Surquillo, San Isidro, la planta estaba en La Molina y Astrid y Gastón estaba en Miraflores. Pero esa llamada fue como un, tienes media hora para ir a Astrid y una cosa. Era como, eran las 11 de la mañana y fue como a las 6 tienen que estar acá. Dos de nosotros nos fuimos volando, trajimos las cosas, las cargamos en el carro de uno, volamos, seguimos chambeando, o sea, no almorzamos ese día, igual íbamos tarde y a las 6 en punto salimos volando a Astrid y Gastón, no estábamos todo y Gastón probó la chela, ni siquiera nos dejaron verlos, era como un rockstar, nos pusieron en el patio de atrás, estábamos así. Qué hijo de Gastón. Le gustó, le pusieron el menú de degustación, estábamos en ese momento en Hensley, no sé si lo conocen. Es el que tiene una rampa, creo. Sí, es demasiado rude. Si alguien pega un sticker en la paleta, a nadie le importa, y el siguiente cliente fue Astrid y Gastón, ¿no? Bien. ¿Qué es esto manjas? Teníamos 6 clientes en ese momento, ¿no?